Nuestras ganas de que las cosas mejoren, nuestra voluntad, y yo allí los invito, a todos ustedes por allá, yo ando casa por casa, y la mayor parte de las personas me dicen, Caprines, nosotros queremos que tú nos dejes una oportunidad, y yo les digo a todas y a todos, juntos vamos a construir esas oportunidades. Yo no lo puedo hacer todo, necesito el apoyo de todas ustedes.